Este próximo domingo 3 de noviembre, vuelven a sonar los motores en el complejo Artigas del Sauce, rutas 107 y 33, vuelve el CUPA. Vuelven las carreras, adrenalina, maniobras finas, sobrepasos y el chapa chapa que tanto te gusta. Octava fecha de los campeonatos nacionales de tierra, plataformas, D1 y D2, turismo, clase 2, turismo CUPA. Las cachilas 6 cilindros y la categoría de mayor crecimiento en este 2019. El karting en tierra, CUPA explota Sauce, más de 70 pilotos en pista. Pista, complejo Artigas del Sauce, acordate, la cantina con productos porcinos propios, hace la diferencia, desde las 9 de la mañana. Rutas 107 y 33, el complejo Artigas del Sauce auspicia al volante Magazine TV. ¡Gracias! ¡Gracias!